Yo, antes de irte, quiero decirte Que estoy muy triste, pues yo, I love you No, quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo, I love you I love you, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you, déjame estar cerca de ti Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti No, quiero perderte, sería mi muerte Al no tenerte, pues yo, I love you I love you, dime que no te vas a ir Yo te necesito, te amo, no sé estar sin ti I love you, déjame estar cerca de ti No te vayas nunca, te amo, no sé estar sin ti I love you Oh, 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 oh Mmmmm 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 Mmmmm